¡Venga! ¡Un pelote de escala! ¡Un paz y el agujero! ¡Un pilote de escala! ¡Un pelote de escala! ¡Y la lucha! ¡Colpo a cuerpo! ¡Caña! ¡La pelea! ¡La lucha! ¡El hombre! ¡La bestia! ¡Venga! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡El Santi de la Riedo! ¡Venga! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, te escúchame! ¡En��! ¡En serio! ¡En serio! ¡Cuatro, tres, dos!